Queridos diocesanos, cercana ya a la Navidad, el tercer domingo de Adviento nos llama a redescubrir la alegría. En la liturgia resuenan las palabras del apóstol San Pablo, «Estad siempre alegres en el Señor», os lo repito, «estad alegres». Ante esta invitación nos podríamos preguntar, «¿Podemos de verdad alegrarnos? ¿Y por qué hay que alegrarse?». San Pablo mismo nos da la respuesta y nos dice, «Porque el Señor está cerca». En pocos días celebramos en efecto la Navidad, que es la fiesta de la venida de Dios a nuestra historia, un Dios que se ha hecho niño y hermano nuestro para estar con nosotros y compartir nuestra condición humana. Podemos y debemos pues alegrarnos por esta venida y cercanía de Dios, por esta presencia suya entre nosotros. Deberíamos entender cada vez más lo que significa que realmente Dios esté cerca de nosotros y en nuestro mundo y dejarnos así llenar de la bondad suya, de la alegría que suscita que Cristo esté y camine con nosotros. Hoy ciertamente se necesita valentía para hablar de alegría. El mundo se ve acosado por muchos problemas. El futuro está agravado por incógnitas y temores. Nos faltan dificultades y penurias personales y sociales, contrariedades y sufrimientos en la vida. Muchos sienten la soledad, sufren el abandono o quedan descartados. La enfermedad toca con frecuencia a nuestra puerta y la muerte aparece en nuestra familia y entre nuestros amigos. Y sin embargo, el cristiano está llamado a vivir con alegría. La alegría de que se trata aquí no es algo superficial y efímero como la que tantas veces nos ofrece nuestro mundo. Se trata de una alegría profunda y duradera que llena la vida de paz y de sosiego. La alegría cristiana deriva de la certeza de que el Señor está cerca. La fuente de la perenne alegría cristiana brota de lo hondo, de ese fondo de serenidad que hay en el alma, que aun en la mayor dificultad, en la enfermedad o en la muerte, se sabe siempre, amado infinitamente, acogido y protegido por Dios en su Hijo Jesucristo. Dios es eternamente fiel a su palabra y a su designio de amor por cada ser humano. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. Solo el pecado, el rechazo del amor de Dios, nos aleja de él y de los hermanos. Pero aun entonces Dios no deja de amarnos y continúa siéndonos cercano con su misericordia, con su disponibilidad a perdonarnos siempre y a volvernos a acoger en su amor. Por ello, jamás debemos angustiarnos. Siempre podemos exponer al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones en la oración y en la súplica. Y esto es un gran motivo de alegría. Saber que siempre es posible hablar con el Señor, que él nos escucha, que Dios no está lejos, sino que nos escucha realmente porque nos conoce y sabe lo que necesitamos. Y saber también que nunca rechaza nuestras súplicas, aunque no responda siempre como desearíamos, pero él responde. La alegría que el Señor nos da con su venida debe hallar en nosotros un corazón dispuesto y agradecido. De hecho, la alegría es plena cuando reconocemos y acogemos su amor y su misericordia. El aviento nos llama a preparar los caminos del Señor. Nos llama a la conversión de corazón y de vida, a vivir la justicia y la solidaridad, a ser coherentes con nuestra fe cristiana, porque sólo así acogeremos el amor de Dios, el único que puede purificar verdaderamente nuestra existencia y llenarla de alegría y de paz. Dios se hace hombre como nosotros para donarnos una esperanza que es certeza. Si le seguimos, si vivimos con coherencia nuestra vida cristiana, él nos atraerá hacia sí, nos conducirá a la comunión con él y los hermanos y en nuestro corazón brotará la verdadera alegría y la verdadera paz. Recordemos la invitación del Papa Francisco a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Somos pequeños, limitados, frágiles, finitos y pecadores, pero gracias al Hijo de Dios que nace en Belén, puede resplandecer en nosotros la misericordia y el amor de Dios que llena nuestro corazón de alegría. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.